Música Calentar la tinta Es el título del libro en el que Aymara de Llano reúne la poesía de tres grandes autores peruanos Moro, Adán y Miranda Aymara es profesora de literatura latinoamericana Con ella me gustaría hablar de García Márquez, del boom latinoamericano Y si no se enoja, preguntarle si los críticos literarios son escritores frustrados Los invito a compartir con ella una nueva página de los otros libros Aymara, ¿se puede identificar una escritura, una literatura En base a la nacionalidad del autor de un texto? ¿Se puede hablar de literatura latinoamericana, argentina? ¿Se puede hablar simplemente ubicando en un contexto en el mapa? A ver, no es una cuestión geográfica, es una cuestión cultural Yo creo que sí tiene mucho que ver Tiene mucho que ver con la cuestión de las regiones En el caso de Latinoamérica, que nosotros sabemos que tenemos una historia de sustratos culturales amerindios Tiene mucho que ver en realidad No es lo mismo hablar de la literatura de México que de la literatura del Paraguay, por ejemplo Pero no por las nacionalidades Entonces podríamos decir, podemos hablar de la literatura mesoamericana, de la meseta mexicana O podríamos hablar de la literatura chapaneca O podríamos hablar de la literatura del Chaco paraguayo o de la selva amazónica O sea, no tiene que ver con los límites geográficos ni políticos Tiene que ver con la cultura, con los sustratos culturales Con lo que esos autores han vivido En el caso de la literatura, por ejemplo Que nosotros denominamos peruana No es lo mismo el autor que ha nacido y bebido la cultura de la costa del Perú Que el autor que ha vivido la cultura de los Andes Digamos, cuyo centro sería Cusco, por ejemplo Entonces sí, yo creo que tiene mucho que ver en este sentido No en sentido geográfico ni político Y en el caso de la Argentina ¿Podemos trazar una diferencia entre los escritores porteños De la provincia de Buenos Aires, inclusive, con el resto del país? Yo creo que sí Hay una literatura que es la del Río de la Plata Más que de los escritores porteños Que tiene mucha afinidad con la literatura también de Montevideo Con la uruguaya Pero la uruguaya, digamos, también central de Montevideo No del interior Entonces esa es una zona, ¿no? Es una zona que tiene mucho que ver con la inmigración Como sabemos Con autores europeos que han tenido mucha influencia Y con educación también Los viajes, ¿no? La ida a Francia La estadía de esos escritores en Europa en distintos momentos Tenemos otra literatura Que es la literatura del interior Hay un grupo que es el del NOA Que tiene mucho que ver con la literatura andina La literatura del norte de Argentina Tiene rasgos culturales Bastante homogéneos Con la literatura boliviana, por ejemplo O del altiplano peruano Que no es tampoco, por ejemplo, Chile Chile tiene otra identidad distinta En algún caso puede haber algo de rasgos andinos Pero la literatura, digamos, central de Chile Tiene otros rasgos Hoy en día, por ejemplo En el sur de Chile, en Valdivia Se está trabajando muchísimo con la literatura mapuche Entonces, los países tienen distintas zonas Que tienen que ver más con las culturas que se asentaron Y cómo se desarrollaron a través de la historia Que con el lugar geográfico en Siol Vuelvo a repetir el límite político ¿Y cuánto influyen también las migraciones Que puede haber habido en cada región? Estoy pensando rápidamente La influencia española seguramente se da en todo el continente Pero la italiana se da únicamente aquí en la Argentina ¿O no? Sí Yo no conozco tanta inmigración italiana en otro lugar El fenómeno del teatro nuestro Con el idioma mezclado Que lo habíamos llamado cocoliche A principios del siglo XX Me parece que fue muy importante Fue determinante No hay tanta influencia en otras Al menos que yo tenga presente en este momento Y también en la época inclusive de Rivadavia, Rosas Hemos leído el libro de Rosalía Baltar Los letrados rosistas venían de Italia Claro, claro Bueno, esa inmigración italiana Así como obviamente la española Es por el tema de la conquista Y por el fluido permanente que tenemos Con España a la ida y vuelta Pero también tuvimos mucha influencia francesa Mucha influencia francesa Durante fines del siglo XIX, XX Y hasta muy entrado del siglo XX Fue el meridiano intelectual De nuestra Latinoamérica Francia, París Estamos conversando en los otros libros Con Aymara de Llano Me preguntaba antes de comenzar esta charla ¿De dónde viene Aymara? Tu nombre Bueno, mi nombre es el nombre del idioma Pero vamos a explicar que sería Aymara Yo lo he personalizado Desde mi muy temprana infancia Le puse el tilde en Aymara En realidad mi partida de nacimiento Soy Aymara Sin tilde Sin tilde Y la palabra es Aymara Es el nombre de una cultura Que se asienta básicamente Alrededor del lago Titicaca Es la cultura Aymara Y también es un idioma Es el nombre del idioma El presidente actual de Bolivia Es derivado, digamos O originario de la cultura Aymara Y habla en Aymara Y en castellano también, obviamente Entonces Mi padre eligió ese nombre Para ponerme Y bueno Tardó muchísimo tiempo en poder anotarme Por ejemplo, en el registro civil Yo tengo un escrito importante Visitaba en la Biblioteca Nacional En Buenos Aires Yo nací en la capital Y tuvo que hacer un escrito muy importante De más de 40 páginas Para poder que aceptaran este nombre Eran las épocas en que Los nombres propios Tenían una lista Un listado Y bueno Así que le costó bastante Ponerme el nombre Y bueno En algún punto No digo que yo me he dedicado A esa literatura Por este nombre Pero siempre me atrajo La literatura Especialmente peruana Aunque también tengo una becaria Que dirijo de literatura boliviana Pero especialmente en peruana ¿Esto es un tema que has tratado alguna vez en terapia o no? Es un tema que me ha costado en terapia Hasta que lo pude asimilar Y bueno Y hoy lo veo como positivo En un momento de mi vida Cuando era muy chica Hace unos cuantos años La gente no tenía nombres tan raros En general tenían nombres bastante comunes Entonces Las maestras me llamaban mal La gente se confundía Me decían No No quiero tu apellido Quiero tu nombre Yo le decía Ese es mi nombre No es mi apellido Entonces Fue un poco conflictivo En los primeros años de mi vida Después lo fui aceptando Ahora me parece Genial llamarme Más con esa personalización Que yo le he hecho Me llamo Aymara He ido a Perú Y ellos me corrigen Me dicen Pero vos no sos Aymara Vos sos Aymara Bueno le digo Como quieran Pero yo para mi soy Aymara Con tilde Has ido a Perú seguramente A investigar A César Moro A Martín Adán A Efraín Miranda Que son los tres poetas Que has elegido Para este libro El más reciente De UDEM Que tiene tu firma ¿Por qué la elección De estos poetas? Bueno Yo comencé a trabajar Literatura peruana En mi tesis de doctorado Y trabajé con José María Arguedas En realidad tomé la obra completa José María Arguedas Tiene algunos poemas Bilingües Escritos en quechua Y en castellano Ha traducido muchísima literatura Quechua al castellano Y la ha dado a conocer De esa manera Literaturas que no estaban difundidas Bueno pero yo tomé también Mucha En gran parte Su narrativa Bueno a partir de eso Digamos de mí De tratar de sumergirme En la cultura peruana Para entender A José María Arguedas Que no es una figura sencilla Y su literatura Es bastante compleja Presenta bastantes problemas De escritura Empecé a conocer Otros autores Estos autores Estos tres poetas Son muy disímiles Son todos del siglo XX Pero de distintas épocas O sea yo no intenté Hacer una antología Yo hice un libro Con tres poetas Muy diferentes Tratando De ver En qué eran diferentes O sea Justamente Es un texto Que tiene un estudio Preliminar A cada una De la selección De poemas Entonces Quería que se difundieran Porque en Argentina Son muy importantes Estos poetas Pero en Argentina Los conocían Un poco de nombre Tenemos un problema Bastante grande Que todos creo Que conocemos Que es la difusión En el mercado editorial Estos textos Estos son muy conocidos En Perú La gente Los académicos Estoy refiriendo Los titulares De las cátedras De literatura hispanoamericana En el país Los conocían Pero a veces No tenían acceso A la producción completa Hoy en día En el caso De Martín Adán El segundo poeta Está colgada Directamente Toda su producción En internet En la web Hay un sitio Muy bien Cuidado De la Universidad Pontificia De Lima Y bueno Eso es importante César Moro Todavía hoy No es tan fácil Conseguirlo Es un escritor Que escribió Mucho en francés Surrealista Y alguna producción En castellano Digamos en cantidad Menos producción En castellano Pero muy importante La tortuga ecuestre Que es lo que yo trato acá Y las cartas de Antonio En castellano Y el último Efraín Miranda Es un escritor Que falleció Recién el año pasado Vivió hasta los 90 años Un escritor punenio Muy Lo que nosotros En términos muy generales Globales Diríamos Un poeta social ¿No es cierto? Que toma Muy distinto De los otros dos Que toma Las cuestiones Concretas Desde las culturas Internas De Bolivia Y de Perú Él nace en Puno ¿No? Orillas del lago Titicaca Pero después Bueno Él se va a vivir a Lima En un momento Y luego Termina su vida Vuelve a Puno Está unos años Y termina en Arequipa Pero la mayor parte De su vida Estuvo en el interior No en Lima En consecuencia Es un escritor Que trabajó mucho Los problemas sociales De esa zona ¿No? De la gente Gente mestiza Gente de origen Indígena Gente que no siempre Habla castellano Y él siempre Escribió en castellano Yo tuve esa Digamos Precaución Hay otros autores Que a mí me interesan Muchísimos Pero por no manejar Muy Fluidamente La lengua quechua Y aymara No me atreví A hacer un libro Sobre un autor De ese tipo Los conozco Pero Los leo Pero bueno Efraín escribió en castellano Él no escribía en quechua Ni en aymara Entonces me pareció Interesante hacer Una serie Una manera De leer Perú Porque son totalmente distintos Pero bueno Todo es Perú Seguramente Será una muy buena posibilidad Para muchos interesados En estos poetas Quizás estudiantes de letras Gente que ya ha hecho la carrera Y que nunca Los ha podido leer O no ha encontrado un libro Que reuniera la poesía De estos tres Escritores peruanos La pregunta que quería hacerte Es esta Generalmente el libro De crítica literaria No es un libro Dedicado al lector Común En este caso La poesía De estos tres peruanos ¿Es accesible Para aquel que gusta De la poesía en general Y que tal vez No sea un crítico literario? Sí, sí A mi modo de ver Sí Por eso fue la opción De hacer una selección De poemas O sea Esa fue mi intención Que no solo Que no solo pudiera leer Los críticos literarios O los académicos Sino también Que lo pudiera leer Un lector de poesía Posiblemente Al lector de poesía No le interese demasiado El estudio preliminar Pero yo me ocupé De que en esos estudios Preliminares Estuvieran los datos De los autores Que es importante Para ubicarlos Situarlos Saber un poco De las vidas Porque las vidas Son muy determinantes De estos poetas En los tres casos En los tres casos Llegamos a mencionar A Aymara Hablamos de académicos De críticos De lectores comunes No estaba en mis planes Pero ¿Existe esta división? ¿O es caprichosa? ¿No? De separar Lo que es un lector Lo que es tal vez Un escritor no académico De lo que es la academia O lo que es la crítica literaria Bueno En cuanto al lector Hablemos de lectores A mi modo de ver Hay lectores de poesía Lectores de narrativa En general Yo no haría tantas divisiones ¿No? Al que le gusta la lectura El que disfruta Con la lectura El que lee En general Bueno Es un lector Puede tener distintas Afinidades Distintos gustos Pero en realidad No me parece Que haya que hacer Demasiada división Otra cuestión Es cuando Vamos a ver La práctica profesional Hoy en día La crítica literaria Se ha profesionalizado Cosa que no ocurría Hace unos cuantos años Hace unos cuantos años Hablábamos más De ensayistas Había No había tanta Precisión Entre lo que es Un registro O sea Un tipo de escritura Académica Y un tipo de escritura Más ensayístico General Un ensayo de estilo Literario y libre ¿No es cierto? Que en general Lo ejercían los escritores Como Alfonso Reyes Como Pedro Enrique Sureña Hoy en día La academia Dado a los distintos sistemas De globalización Y de evaluación Y hablo de globalización Porque esto es a nivel General De todo el planeta La gente de la academia Ha empezado a escribir Antes no escribía tanto Y no publicaba tanto Hoy en día Se publica mucho Y se escribe mucho Eso ha determinado Que se tenga que precisar O se tengan que precisar Distintos tipos de registros Una cuestión Es cuando nos dirigimos A los miembros De la academia Con ciertas precisiones Terminológicas Con cierta jerga Con cierta cita De teoría crítica Y de teoría literaria Y otra cosa Es cuando podemos hacer Con el mismo nivel Esto no es una cuestión De jerarquía De mejor o peor Es una cuestión De discursos Dirigidos a distintas personas A distintos públicos Si queremos Entonces Una cuestión Es la lectura En la academia Digamos En la universidad Y otra cuestión Que es en general Lo que hace La crítica literaria Hoy en día Hay editoriales Que se dedican Exclusivamente A ese público Y otras editoriales Que se dedican Más a un público En general O a la difusión De ciertos autores Que también a veces Es necesario explicar Quienes son los autores Un poco el caso En el periodismo Para que no te enojes Muchos periodistas Eligen Esa profesión Porque son O futbolistas frustrados Directores de cine frustrados Escritores frustrados En el caso En el caso de los críticos Pero también hay periodistas Que estudian periodismo Porque quieren En el caso Es porque he elegido El periodismo Claro No es solamente Por frustración Pero en el caso De los críticos ¿Hay escritores frustrados O eligen La carrera de crítico? Yo creo que El que escribe Escribe siempre Escribe Yo tengo un criterio amplio En ese sentido También incluyo A los periodistas Porque los periodistas Escriben Algunos Escriben muy bien Te vuelvo a repetir Para mí Es algo así Como la lectura La lectura Es una actividad humana La escritura Es otra actividad humana Lo que perfila Es a quien va dirigido Un crítico literario Puede hacer Un periodismo De divulgación En una revista Tipo Eñe O la que sea De esas revistas Culturales Que tienen los diarios Los días domingos Puede hacer También Un crítico literario Un artículo Para alguna revista De divulgación Con un perfil Un poco más ajustado Como algunas Que se venden En los kioscos Y también puede hacer Un artículo Para la academia Digamos Y para los alumnos De una universidad Entonces son distintos Públicos Yo creo que escribir Lo más importante Es que Saber que la escritura Es un desafío En todos los niveles Sea periodismo Sea crítica Lo que sea Y bueno Y son distintos públicos Distintas intencionalidades No es la misma intención El que escribe poesía Al que escribe crítica literaria Tiene una intención distinta Lo que no quiere decir Que un poeta No puede escribir Crítica literaria De hecho Hoy en día Muchos Críticos literarios También son escritores ¿No? Y algunos escritores Son profesores De literatura Muchos Entonces Hay una ida y vuelta Yo creo que hay que Sacarse un poco Las estructuras mentales En ese sentido Y pensar que La escritura Es una actividad Compleja Y con distintos Registros Y niveles Y distintos Públicos ¿No? Distintos destinatarios Nos quiero terminar La charla Imara Sin preguntarte Un tema que alguna vez Conversamos en otro espacio Sobre el boom latinoamericano ¿Qué ha quedado Del llamado boom latinoamericano? Bueno El boom latinoamericano Tuvo su mérito Fue un fenómeno Absolutamente armado De mercado Armado desde España En realidad Con algunos Autores Muy importantes De Latinoamérica Que los Llevó A la profesionalización Del escritor ¿No? Cortázar Donoso Fuente García Márquez Bueno Entonces Ellos Llegaron a conocerse Por eso hablo De profesionalización En el mundo Llegaron a ser Traducidos En otros idiomas A partir de este fenómeno El boom No tomó Escritores De baja Digamos Estima Ya eran Buenos escritores Lo que pasa Es que a partir Del boom Digamos Se hicieron Muchos más conocidos ¿No? García Márquez Por ejemplo Y tiene relación Con el tema Que me preguntaste Anteriormente Trabajaba Para un diario Y hacía crónicas Por ejemplo En Caracas Y estaban publicadas En un diario Bueno Una de esas Serie Una de esas Serie de crónicas Tuvo que ver Con un naufragio Y eso Después del boom Cuando él se hace conocido Logra que se lo publique En completo Y recopilado Como relato De un náufrago Entonces Ahí uno ve Que a él no le hubiera Ocurrido eso No hubiera tenido Una propuesta editorial Si él no hubiera sido Tan conocido O sea Lo que queda del boom Es eso Hubo en algún momento Una Intención De armar Un post-boom Pero No tuvo resultados Y a nivel personal Mi opinión Es porque En realidad Los que quisieron Armar ese post-boom No tenían La calidad De escritores Que si tenían Los del boom Los primeros En realidad No llegó a nada Eso Más allá De ese fin Comercial Seguramente Que tuvieron Los ideólogos De ese boom Latinoamericano También tuvieron El acierto Y el mérito De encontrar A los intérpretes ¿No? Ah por supuesto Tuvieron el acierto De encontrar los intérpretes Tuvieron una época Muy importante Que es la década Del 60 Una época En donde la cultura Había una apuesta Muy grande Por la cultura En toda Latinoamérica También en España En donde se empezaron Las editoriales Empezaron a ver Creo yo Que esto era un negocio Y que Como tal Había que encararlo De otra manera Y ellos respondieron También a eso Eran buenos escritores Pero estaban Pensando en eso ¿No? Cortázar se perfilaba Como un intelectual Este Contestatario Por ejemplo Y bueno Y eso Tiene que ver Con haberse incluido En este fenómeno Los demás De la misma forma Aymar Adellano Muchas gracias Por haber estado Nosotros lindos Un gusto Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video